Bienvenidos queridos hermanos, bienvenidos una vez más y como siempre oro verdad que la paz de Dios esté sobre usted, su corazón, su familia, los suyos y por supuesto el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Bueno mire yo quise hacer otro programa aprovechando la visita aquí del doctor Castillo y del pastor Juan Carlos, entonces vamos a continuar con el tema. Yo tengo especial interés en contrastar los dos pactos para que nos quede clarísimo. El primer pacto de lo que nosotros encontramos comienza con Abraham, bueno incluso se refería Juan Carlos al primer pacto y primer derramamiento de sangre que fue cuando Dios sacrificó un animal para hacerle pieles a Adán y Eva. Pero luego tenemos el pacto de Noé, tenemos el pacto de Abraham, la repetición o como se lo diría yo, la ratificación del pacto con Isaac, con Jacob, después José y viene siguiendo está el pacto de David, etc. Todo esto nosotros solemos ponerlo dentro del antiguo pacto, pero el antiguo pacto realmente si vamos a lo a lo preciso se lo dio Dios a Moisés y se llama la ley y por eso se le dice la ley mosaica. Se recuerda usted Dios llevó al monte a Moisés y le dio la ley y bajó con las tablas de la ley ya el pueblo se había perdido en la idolatría. Entonces Moisés enojado rompió las tablas y Dios las repitió y le dio la ley los diez mandamientos. Esta ley no podía, como ya lo dijo bien el pastor Juan Carlos, no podía cambiar la naturaleza del hombre. Entonces si bien calmaba el pecado para que Dios no los destruyese del todo, pero cada año había sacrificio con sangre de los machos cabríos ya lo hemos estudiado. El nuevo pacto requiere entonces nuevo sacerdote, nuevo sacerdocio y lo que es importantísimo una nueva ley. ¿Y cuál es la nueva ley? Un mandamiento nuevo os doy dice el Señor, el mandamiento del amor. Dios va a tomar toda esa nueva ley del amor y nos la va a reducir en un capítulo que Pablo le escribe a los corintios. Así que voy a leerlo. Es el capítulo 13 de la primera carta de Pablo a los corintios y dice así. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiera todos los misterios y toda ciencia y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso ni se embanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, más cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, más entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido y ahora permanece en la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Esta es la ley del nuevo pacto, la ley del amor. Este es el contraste que me gusta hacer. Teníamos allá un sacerdocio que era temporal, ahora tenemos un sacerdocio en Cristo que es eterno. Teníamos un sacerdocio del orden de Aarón, ahora tenemos un sumo sacerdote del orden de Melquisedec. Teníamos una ley de temor, una ley de pecado, la ley del pecado y de la muerte. Ahora tenemos la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del amor. Y ese amor, como se describe aquí en Corintios, es verdaderamente la vida propia del Señor. Fíjese usted lo que voy a decirle, es complicado y ya le daré pasajes para demostrárselo. El día de la muerte de Cristo, el día que nosotros recibimos el sacrificio de la muerte de Cristo, cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestra sangre es cambiada. Es hasta un hecho científico, ya se lo contaré. ¿Por qué? Porque en la sangre se transmite el pecado y en la nueva creación Dios nos ha dado una nueva vida y ahora dentro de nuestras venas hay una sangre de amor, una sangre de la misma vida de Dios, una sangre de espíritu, que es el amor. Pero bueno, voy a regresar. Ahora vamos a comenzar ¿con quién? ¿Con el doctor Castillo? Bueno, muchas gracias. Muy bien. Pues hablando del amor, precisamente, yo quisiera leer primera de Tesalonicenses 5.4 y dice aquí, pero ustedes, amados hermanos, no están a oscuras acerca de estos temas y no serán sorprendidos cuando el día del Señor venga como un ladrón, pues todos ustedes son hijos de la luz y del día, no pertenecemos a la oscuridad y a la noche. Así que manténganse en guardia, no dormidos como los demás, estén alerta y lúcidos. Es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan, pero los que vivimos en la luz, estemos lúcidos, protegidos y oigan lo que dice aquí y esto es lo que quiero resaltar. Por la armadura de la fe y el amor y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Esa confianza que viene del nuevo pacto. Nosotros fuimos redimidos en el nuevo pacto y vivimos bajo este amor que es lo más importante, pero el amor no puede vivir si no tenemos fe, porque la misma palabra nos dice que la fe sin obras es muerta, pero cuando leemos este versículo de la fe sin obras es muerta, en Santiago 2.14, nos damos cuenta que esas son obras de amor, como dice Gálatas 5.6. Miren lo que dice Gálatas 5.6. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado, lo importante es la fe que se expresa por medio del amor, por medio de este nuevo pacto que sabemos, entendemos, cumplimos con este nuevo mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos y ese nuevo pacto se pone en acción, pero todo eso viene a través de esa redención, de recibir al Espíritu Santo y recibir este nuevo pacto y creer en este nuevo pacto y respetar y honrar este nuevo pacto, donde nosotros vemos ese sacrificio extremo, supremo, maravilloso que nuestro Señor hizo por nosotros como esa herramienta de fe para garantizar que tenemos acceso a esa gracia por amor y también actuar en base a esa gracia de amor y es maravilloso el tema del amor que viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Creo que hay una cosa bien importante que quiero recalcar, es el mediador, Jesucristo es el mediador del nuevo pacto, así como ya lo dijimos Moisés era el mediador de ese antiguo pacto, pero dice la Biblia en Juan precisamente capítulo 1 verso 17, dice la ley fue dada por medio de Moisés, o sea Moisés fue el mediador de esa ley, pero Moisés por la condición de Moisés y por ser un hombre, obvio escogido por Dios, pero al final un hombre y de naturaleza humana nada más, no podía mediar lo que Jesucristo tenía que mediar, porque dice la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por la mediación de Jesucristo, fueron hechas por Jesucristo, o sea Jesucristo las trajo, él trajo lo que necesitaba la humanidad y lo que necesitábamos nosotros para poder tener ese cambio de vida, y por supuesto el mismo Evangelio de Juan lo transmite, de tal manera amó Dios al mundo, o sea en el amor de Dios él establece este nuevo pacto, y no por razón de que él se haya equivocado con el anterior, sino que era necesario, porque el anterior lo que hace es señalarnos precisamente nuestra condición alejada de Dios, lo que hace ese antiguo pacto es decirnos, miren nosotros estamos mal, el ser humano está mal, la humanidad está mal, piensen por un momento que toda nuestra cultura está forjada, está moldeada por el pecado, división, cuando nos unimos en un matrimonio casi que nos estamos preparando para el día de la separación, y así en muchas otras cosas, la guerra, nos preparamos para la pelea, para la guerra, las naciones, uno de los mejores o mayores negocios en el mundo precisamente son las armas, es la guerra, el materialismo, la avaricia, perseguimos lo material, o sea el mundo, el ser humano está forjado, su cultura está forjada por el pecado, y es necesario que ese pecado sea quitado, ¿para qué? para conocer ahora lo que es verdadero, lo que realmente puede transformar nuestra vida, que es el amor de Dios, que es la gracia, que es el perdón, que es precisamente lo que leía el pastor Harold hace un momento en la carta a los corintios, cómo podemos conocer ese amor únicamente a través de este nuevo pacto, de esta nueva forma en que sabemos cuál es la maldad, qué es lo malo, cuál es el error, pero ahora sabemos cuál es la solución, y la solución precisamente es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo quisiera añadir algo a lo que dijo Juan Carlos, el antiguo pacto, si bien era imperfecto, fue creado por Dios, a Dios no es que se le fue y tuvo que hacer un nuevo pacto, porque el anterior estaba mal, no, 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 todo estaba en el plan de Dios, mire lo que dice Gálatas 3.24, de manera que la ley ha venido a ser nuestro hallo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, voy a leerle otra versión, la Biblia latinoamericana, de manera que la ley ha venido a ser nuestro guía o tutor para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe, entonces la ley tenía su duración, era temporal, tenía que terminar, y como le leí antes, cuando ya está algo viejo, cuando se envejece, está listo para desplazarse o reemplazarse, entonces el nuevo pacto trae la ley del amor, es una ley completa, por eso hay un mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón y amarás a tu prójimo como a ti mismo, esto verdaderamente resume todos los mandatos de la ley, todo, pero no hemos nosotros aprendido a subirnos a ese nivel, se acuerda que le vengo hablando del imperativo moral, tenemos la obligación moral de hacer todo lo que esté en nuestras manos con el objetivo de vencer a esa enemiga horrible que es la ignorancia y lo hacemos a través de la palabra de Dios, escudriñando la palabra, prendiendo la palabra, Dios actúa en nuestros corazones y nos revela su palabra y comenzamos a comprender que todo es nuestro, así dice la palabra, todo lo del Señor, todo es vuestro, entonces ese amor, esa capacidad ya está acá, no se entiende con el conocimiento natural de los sentidos, es un conocimiento por revelación del Espíritu Santo, pero esa capacidad está en nosotros y conforme comencemos nosotros a ejercitarla, los dones crecen por el ejercicio y va a crecer en nosotros y le vamos a encontrar una funcionalidad y vamos a vivir como Dios quiere que vivamos y entonces se va a manifestar como se manifestó con esa comunidad de discípulos que compartían todo, que todas las cosas las tenían en común, que se ayudaban los unos a los otros, ¿por qué? por el amor, no estoy diciendo que necesariamente el compartir las cosas sea la marca, pero si es una de las marcas, mire, piense usted cuántos mártires hubo, ellos estaban dispuestos a morir por Cristo, ellos habían obtenido una perla tan grande, de tan grande precio que estaban dispuestos a no soltar el reino de Dios y hasta morir, pero no dejar el reino de Dios. Entonces voy a dejar que hable nuestro doctor Castillo y después vamos a regresar porque a mí me interesa que, perdón lo voy a leer de una vez, lo voy a leer, verso 15 de Hebreos 10, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados ni de sus transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Las leyes del amor, las leyes del nuevo pacto, están escritas adentro de nuestro corazón. No tenemos que ir a buscar por allá, ni preguntarle al otro, ni que me la enseñe. Están en mi corazón. Si yo escudriño la palabra, y si leo la palabra, y si le pido la revelación al Espíritu Santo, queridos hermanos, esa es la ruta de la santidad, y ese es el camino de preparación de la novia. Así es. Y aquí yo creo que entra muy acorde lo que podemos leer en 2 Corintios 5, 14. Y yo quiero que es importante resaltarlo. Dice, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla y nos controla por ese nuevo pacto. Si nosotros tenemos la fe, creemos en ese nuevo pacto, creemos en ese sacrificio, respetamos, honramos, nos humillamos ante ese sacrificio y creemos que somos salvos, entonces el amor nos controla. Y miren lo que dice a continuación, ¿verdad? Entonces dice, y lo podemos leer ahí en 2 Corintios 5, 14. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Porque creemos en el nuevo pacto. Si nosotros creemos en el nuevo pacto, estamos negando nuestra vida antigua, estamos aceptando ese sacrificio supremo. Y dice, en el 15, Él murió por todos para que los que le reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Así que hemos dejado de evaluar a otros desde el punto de vista humano. En un tiempo pensábamos de Cristo solo desde un punto de vista humano. ¿Qué tan diferente lo conocemos ahora? Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado y una nueva vida ha comenzado a través de ese pacto. Gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Quisiera añadir ahí lo que dice Hebreos en capítulo número 12 y verso 24. Dice, Jesús es el mediador del nuevo pacto. O sea, cuando está hablando de este relato de cómo es la gracia y cómo es esa diferenciación entre estos dos pactos, dice que nos hemos acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Si se recuerdan, en el libro de Génesis, capítulo número 4, cuando Caín mata a Abel, Dios habla con Caín, Dios viene y se presenta con Caín y le dice, la sangre de tu hermano clama venganza desde la tierra. O sea, eso es a lo que se refiere acá. La sangre de Abel habla venganza. Y por supuesto, eso es lo que también se manifestaba en el antiguo pacto. Era para señalar los pecados. Pero ahora, la sangre de Cristo, la sangre de ese nuevo pacto que está rociada, habla de misericordia, habla de perdón, habla de limpieza. Dice, en el libro de Apocalipsis hay una imagen maravillosa donde está aquella multitud que dice que es innumerable, incontable, de toda tribu, lengua, nación. Y Juan pregunta, ¿quiénes son estos? Dice, estos son los que han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Así que, esa sangre de nuestro Señor Jesucristo hoy nos, es una muestra más de ese amor que es difícil para nosotros entender, comprender y alcanzar a conocerlo, pero que podemos recibirlo hoy por esa gracia divina. Bueno, queridos hermanos, ¿quieren añadir algo? Vamos terminando. A ver. Bueno, yo solo puedo añadir que después de Hebreos 10 viene Hebreos 11, ¿verdad? La fe. Grandes ejemplos de la fe. La fe es la confianza en que verdad sucederá lo que esperamos. Así que, gracias a ese nuevo pacto. Gracias a ese nuevo pacto. Juan Carlos. Sí, es sencillamente decirles que precisamente cuando participamos de la cena del Señor, de este tiempo de comunión y dice la Biblia, recordamos lo que la muerte del Señor hizo hasta el día que Él regrese. En otras palabras, yo lo veo de esta manera, seguimos proclamando proclamando este pacto de gracia, ¿verdad? Que está entre la primera venida de nuestro Señor Jesucristo que trajo ese pacto hasta que Él regrese nuevamente. Mientras ese espacio siga vigente, estamos bajo ese pacto y vivamos, vivamos bajo ese pacto de gracia, ¿verdad? Y agradezcamosle a Dios cada día y tengamos gozo, alegría, ¿verdad? Y manifestemos los frutos del Espíritu en ese pacto de gracia que aún está vigente. Y debemos permitir que la unción del Espíritu Santo, la gracia y la palabra de Dios que es Logos, que es Cristo, cambie nuestro corazón y cambie nuestra vida y cambie nuestras actitudes para que seamos epístolas vivientes, para que seamos como dice Pablo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí y que ese amor domine nuestras vidas. Algunos de nosotros ya somos adultos, algunos de nosotros pasamos años en el ministerio, pero yo puedo decirles que tengo de predicar ya más de 35, 37, 38 años, yo estoy comprometido en mi vida a ir a la palabra, escudriñar para luchar por generar a esa, generar no es una buena palabra, por lavar, por preparar, preparar la palabra bíblica a la novia del Cordero. Es nuestro compromiso de vida, dar todo lo que tengamos de fuerzas con el objetivo de conducir a la iglesia al conocimiento de Cristo. Y ahora permítanme, queridos hermanos, el que yo pronuncie la bendición sacerdotal sobre todos los que nos escuchan. A mí me gusta esto, está en el libro de números, en el capítulo 6, a partir del verso 22. Cecilia tomaba esta bendición, si ustedes van con cualquiera de mis cuatro hijos y comienzan y dicen Jehová bendiga, te bendiga y te guarde y ellos se lo recitan porque Cecilia las oró para antes de que ellos se durmieran toda su vida. Y ahora Andrea lo hace con mis nietos, me da mucho gusto y yo lo quiero hacer con ustedes. Dice así, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles. Aquí viene la oración, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia y Jehová alce su nombre, perdón, y Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mire, lo voy a repetir, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y mire el versículo 27 y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Que el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús sea sobre usted y toda su familia. Lo bendecimos el día de hoy y lo esperamos en el próximo programa.